bienvenidos a la sopa de rockwell supervivientes últimas noticias sobre arc 2 tenemos últimas noticias a arc 2 estás en la sopa de rockwell y vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a hablar un poquito sobre arc 2 y lo que se viene las últimas noticias que tenemos para contarte y bueno más o menos darte un panorama de lo que podemos esperar sobre arc 2 la noticia más importante que tenemos a último momento es una fecha y es el 12 de junio de este mes donde va a salir el mapa arc fjordum para arc 1 y me estarás preguntando qué tiene que ver esto con arc 2 bueno las especulaciones son a partir de que esa misma fecha vamos a tener el xbox y betesda game showcast esto es un evento para xbox sabemos que a dos es totalmente exclusivo de xbox microsoft así que bueno podríamos tener en todo caso algún nuevo avance sobre el juego o algún pequeño gameplay donde nos pueden estar mostrando un poquito más de arc 2 esto es totalmente rumor la comunidad ha estado especulando porque la comunidad se le hace un poquito extraño que salga el mismo evento el mismo día que el mapa y la hora de salida del mapa y bueno están especulando un poquito por ahí que tenga que ver con que bueno en este evento nos estarían mostrando alguna cosa más podría ser un nuevo trailer podría ser un pequeño gameplay algo más de lo que nos mostraron la última vez con ese pequeño avance de unos segundos y bueno podríamos estar esperando esto también tenemos noticias sobre las consolas y queremos hacer una pequeña aclaración acá porque si tú eres una persona que tiene la consola de playstation te estarás preguntando yo no voy a poder entonces disfrutar de arc 2 y yo te digo si vas a poder disfrutar de arc 2 tenemos buenas noticias también hay rumores que arc 2 podría estar saliendo para nintendo switch son rumores a 2 va a salir con el motor unreal engine 5 hemos hablado muchísimo sobre esto este motor realza mucho el realismo en el juego realza mucho el comportamiento de las partículas y de la luz ya sabemos que cuenta con dos componentes que hace que bueno cuando cae una piedra el cálculo sea de tal manera que sea prácticamente real de la forma que cae una piedra o real de la manera que impacta la luz sobre un objeto ya sea una planta un dinosaurio o el superviviente si querés saber más sobre un real engine 5 de lo que te estoy contando te estoy dejando esta etiqueta porque allí en ese vídeo hacemos un análisis un poco más profundo y te contamos bien de qué va el motor un real engine 5 y cómo podría impactar esto en el juego ahora volviendo al tema de las consolas estábamos hablando sobre playstation 5 y la exclusividad que tiene archon xbox es una exclusividad pero atención no es una exclusividad perpetua sino que es una exclusividad temporal que quiere decir esto que sí puede ser que al principio por un momento sólo puedas jugar en xbox pero luego de pasado ese momento que no crean que sea muy pero muy prolongado el juego va a salir para playstation 5 para xbox xs y para las plataformas de pc ya sea epic games o steam así que tranquilos que todos vamos a poder contar con bueno el juego art 2 para todas las plataformas y si se suma nintendo switch de para bienes todos chicos porque vamos a poder disfrutar luego vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablábamos sobre art 2 cómo será así será mundo abierto si será igual que 1 por supuesto que lo por lo que hemos visto va a ser un juego como art 1 va a ser pvp pv va a ser un juego en línea pero se le va a dar un poquito más de protagonismo a la historia que queremos decir bueno antes contábamos teníamos contacto con la historia gracias a la nota que dejaban los protagonistas del juego ya sea elena ya sea rockwell nerva etcétera pero en este en este juego se le va a dar un protagonismo más importante a la historia y vamos a tener mucho más cinemáticas especializadas y tal vez bueno un poquito más de misiones donde podamos ver más a los protagonistas tal vez salga separado tal vez pueda jugar modo historia o tal vez pueda jugar modo como hacemos hoy en día en art pero creo yo que va a ser un poquito más entrelazada la cosa y eso es lo que tenemos hasta ahora sobre art 2 las noticias más importantes te las estamos dejando aquí en la sopa de rockwell tu canal de supervivencia y tu canal de art survivor evolt si te gustó la información no te olvides de suscribirte al canal porque me estás ayudando muchísimo a crecer hemos comenzado este canal y queremos seguir mostrándote las cosas de art juegos de supervivencia etcétera etcétera también hemos estado probando algún que otro juego de dinosaurios de casa te lo estoy dejando aquí en esta etiqueta si lo quieres mirar un poco y también otro juego de supervivencia espacial que se llama planet crafter que está en el canal si quieres puede echarle un vistazo vete al canal ahí y fíjate que hay buenos juegos de supervivencia para explorar espero que te haya gustado la información y como siempre les digo supervivientes nos estamos viendo en el próximo vídeo de la sopa de rockwell hasta la vuelta chau chau